Hola, me llamo Ariadna y mi personaje es un rapero. Hola, me llamo Sofía y he hecho una enfermera. Hola, me llamo Ana y mi personaje es rapero. Hola, me llamo María y mi personaje es un rockero. Hola, me llamo Andrés y mi personaje es un ratón youtuber. Hola, me llamo Ana y mi personaje es un ganadero. Hola, me llamo Miriam y mi personaje es un escritor. Hola, me llamo Claudia y mi personaje es una veterinaria. Hola, me llamo Laura y mi personaje es una enfermera. Hola, me llamo Luis y mi personaje es un director de banco. Hola, me llamo Eker y mi dibujo es un carpintero. Hola, me llamo Minerva y mi personaje trabaja en el circo haciendo reír a los niños. Hola, me llamo Andrés y mi personaje es un saxofón y estoy en Papá Noel. Hola, me llamo Marios y mi personaje es un artista. Hola, me llamo Natacha y mi personaje es una princesa. Hola, me llamo Ricardo y mi personaje es un modelo. Hola, me llamo Jason y mi personaje es un payaso. Hola, me llamo Ionucci y mi dibujo es ladrón. Hola, me llamo Alejandro y mi personaje es director de Star Wars. Hola, me llamo Sofía y mi personaje es un pirata del Caribe. Hola, me llamo Lijón y mi personaje es un médico. Hola, me llamo Romeo y mi personaje es un llano. Hola, me llamo Izan y mi personaje es un hombre. ¡Gracias!